El este del país, porque ya se encuentra Rodrigo Mancuello para hablar con nosotros con relación a un caso de robo, Rodrigo, que se produjo dentro de una playa. ¿Esto es así? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de este hurto agravado. Podemos ya decir que fue un hurto millonario a una playa de autos, como ustedes pueden ver, compañeros. Nosotros nos encontramos justamente en el área administrativa, donde, bueno, este establecimiento que se dedica a vender autos, también otros vehículos, como podemos ver también lanchas, motos de esquís. Bueno, lamentablemente, según se observa en las cámaras de circuitos cerrados, como una persona, a sabiendas de que realmente se manejaba dinero en efectivo, ingresa justamente a este lugar. Esta es la fachada donde, bueno, esta chapa justamente, esta persona, de alguna u otra manera, tenía herramientas y logra abrir para justamente ingresar hasta este establecimiento. Estamos justamente con el propietario, Ricardo González, que le agradecemos realmente su tiempo. Comentanos un poco de este hurto, este robo también que ocurrió aquí en tu local. Sí, buenas tardes. Y lamentablemente se registró este hecho, ¿verdad? Realmente no esperábamos esto. El fin de semana teníamos un movimiento así, digamos, ingreso de dinero, ¿verdad? Cosa que se dejó en la playa. Porque los fines de semana no tenemos cómo depositar el dinero, porque los bancos se cierran. Y lamentablemente ingresaron ahí por el lugar donde viste, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y herramientas parece que ingresaron? Porque estas personas sabían bien lo que estaban haciendo. Sí, la verdad que sí, tenían las herramientas, tenía llaves, ingresó y yo creo que la persona sabía bastante bien la ubicación y todo en nuestras cámaras de seguridad. ¿Cuáles son las horas de la madrugada, Ricardo? A las 12 y 40 de la noche. Sí, porque esta persona ingresó gateando. Creo que tenía, no sé si tenía algún tipo de trapo o algo así para que no sea escuchado. Y mira que el tipo tenía todo, tenía guantes para que las huellas no deje huellas. Ingresó gateando, sabía la ubicación de las cámaras, pasó encima, debajo de la mesa y logró... Incluso, y como el camarógrafo estaba enfocando, logró voltear también la cámara para no ser visto, o sea, para no, que no se registre el momento justo cuando estaba sustrayendo esto de este dinero. Sí, así mismo es. Por eso te digo, el tipo bastante cauteloso entró y conocía bastante bien el lugar, porque sabía dónde estaban ubicadas las cámaras y una vez ingresado, movió las cámaras del lugar para que no se les pueda observar y ahí empezó a... Así mismo. Bueno, y aproximadamente estaríamos hablando de 80 millones de guaraníes que esta persona se llevó, ¿verdad? Sí, aproximadamente de eso. Llevó una suma de dinero en reales, en dólares, en guaraní también. Contabilizando. Bueno, y se habla de una persona, ustedes tienen conocimiento de cuántas personas aproximadamente estaban, todavía no hay muchas informaciones. No, todavía no tenemos mucha información sobre eso. Mucha información. Bueno, lamentable realmente, compañeros, y a toda la teleaudiencia lo que pasó. Esperamos también que la Policía Nacional haga algo al respecto que se pueda dar con las identidades de estas personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y bueno, vamos a preguntarle también, ¿usted ya realizó la denuncia? Sí, ya hicimos la denuncia correspondiente y ya vino la gente de investigaciones de delito, vino la gente criminalística para levantar las huellas, pero latimosamente no se puede porque el tipo tenía guantes y fue imposible. ¿Alguna sospecha de alguna persona que usted piensa que podría tener esta información? Obviamente no se descarta a ninguna persona, pero ¿esto también genera algún tipo de suspicacia? Sí, de hecho que sí. Tenemos nuestras, ¿cómo te voy a decir? Tenemos nosotros algunos nombres de algunas personas que frecuentan el lugar. Porque este tipo de hecho se da porque hay gente infiltrada acá adentro que de repente le pasó las informaciones a la persona que ingresó. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esa es la información que nosotros estamos teniendo hasta ahora. Hurto millonario registrado aquí en el kilómetro 8 de Ciudad del Este a una playa de autos muy conocida acá en Ciudad. Muy conocida realmente. ¿Vamos a escuchar? Sí. Cuando ingresaron cortaron todo el DVR. ¿Cortaron el DVR? Sí. Esto, por ejemplo, yo no sabía. Sí, ellos ingresaron, ingresaron por acá y muy llamativo fue que esta persona no ingresó por la puerta ya que la puerta estaba abierta y sabía que una cámara estaba ubicada bien en la puerta. Entonces decidió entrar por la ventana. Y acá también, esta cámara también, ellos voltearon. Este sería el despacho de usted, ¿no? Sí, este sería mi oficina. Tu oficina, que justamente acá estaba el dinero. Así mismo es. Acá estaba el dinero. Bueno, ahí sacaron el DVR, voltearon la cámara. Para poder proceder tranquilo y buscar lo que buscaba. Así mismo, así mismo. Bueno, esa es la información, compañeros. Lamentamos realmente tener que informar este tipo de hechos de un empresario, una persona emprendedora que, bueno, cada día se dedica justamente a ganarse el pan de cada día. Y estos indeseables, podemos decir, se hacen con este dinero en efectivo aquí en el este del país. Bueno, definitivamente, Rodrigo, una persona con mucha experiencia, porque ahí lo vemos en imágenes una vez más a pleno. Lo que se pudo captar de las imágenes del circuito cerrado antes que girara las cámaras para evitar ser captado. Ahí vemos el momento en que va ingresando. Tenía el rostro totalmente cubierto para evitar ser identificado. También en ambas manos llevaba guantes para evitar dejar huellas daltilares. Se utilizaba lo que sería una especie de repasador, toalla, algo por el estilo, para ir arrastrándose. Esto es al menos lo que registraba las cámaras de circuito cerrado, ya que después no pudo seguir captando al delincuente porque empezó a realizar maniobras para evitar que lo siguiera filmando. Ya veíamos también en otro momento cómo llegaron a cortar los cables donde se encontraba el DVR y evidentemente una persona que conocía el movimiento del local y sin lugar a dudas una persona bastante experiente también ya en esto. Por esa razón utilizó todo este sistema para evitar ser descubierto. Gracias, Rodrigo.